Los populares han manifestado que si ganan en Andalucía y gobiernan en la Junta, una de sus prioridades será poner en marcha políticas sociales tan abandonadas por los socialistas. Señala que en el Gobierno de España, mientras han gobernado, han creado empleo y han apoyado numerosos colectivos y es lo que quieren hacer en Andalucía. Además, el alcalde José Nácer de Andalucía ha destacado la labor que los primeros ediles y los ayuntamientos hacen en esta materia y la falta de apoyo del Gobierno autonómico. Un alcalde es una persona que siempre está cerca del conocimiento de las personas más necesitadas. Pepe así lo ha estado siempre. Hemos estado presentando los proyectos que tenemos desde el Partido Popular para la asistencia a las personas necesitadas y también lo más importante de todo, escuchar a los colectivos. A preguntarles qué necesitan, cómo les podemos seguir ayudando y a contarles qué hemos hecho desde el Gobierno de España. Desde el Gobierno de España, en primer lugar, hemos creado empleo cuando hemos gobernado. Un empleo fundamental para poder sostener los servicios sociales, para poder sostener la sanidad, para poder sostener la educación y para poder sostener todo lo que tiene que ver con la materia social. Un empleo que aquí no hay en Andalucía, un empleo que es necesario. Señalan que la Junta de Andalucía debe asumir sus competencias en asuntos sociales y no cargarlos en los consistorios y colectivos sociales que atraviesan numerosos problemas para cobrar de la Junta. Aumentar los recursos a los ayuntamientos es muy importante, que aumente las transferencias sociales a los ayuntamientos las cantidades económicas para que podamos atender a los colectivos que vienen a pedir ayuda, porque tengo que decir que cuando a una persona se le corta la luz, se le cortan los suministros básicos o le tienen problemas de vivienda, a quien van a buscar es al alcalde. No buscan al delegado, no buscan a la presidenta de la Junta de Andalucía. Y por lo tanto es muy importante que los ayuntamientos tengamos los recursos oportunos. Además han mostrado el apoyo al alcalde de Barbate, ya que el ayuntamiento está teniendo que asumir todos los gastos del naufragio de la patera de hace más de una semana, una situación similar a la que atraviesan con frecuencia los ayuntamientos y colectivos sociales de Alqueciras y la comarca.